Estamos brindando, estamos compartiendo con los productos de Cervecería Nacional de la Cerveza Atracol Teclay, también en los productos de la Fuerza Varela, Seco Herrera, hoy alegre mañana, tranquilito mi hermano, cero goma Ya se escucha el violín de José Miguel Velázquez En el dúo de cuerdas de Tidimo Chávez Dios es de gracia, estamos en el bar Boío Tabasará En antes comentaba con el amigo Luis que la otra vez nos mandaron un video que Nada más que se rige la cucuruchita Del Boío, cuando se creció el río Digo, ay Dios mío, solamente voy en verano entonces Bárbaro, pero Vamos entonces con el tercer torrente de la cantadera Ya está preparado Vinimos Chávez, José de Gracia, José Miguel Velázquez Está preparada la cámara de la Fama TV Desde el bar Boío Tabasará Ahora nos vamos en el torrente de Zapatero Abundanme Lástima que hay que morirse Y de cuerpo entero, compa Que no son cuenta Vaya sentimiento Así arrancamos el Zapatero Y le corresponde La salida Al profesor Al poeta Zacarías Marín Hernández A través de la Fama TV Bárbaro Velázquez Que bien, que bien Muy bien Háganlo en beguetico Hecha Chávez De gracia Familia Camario Mojita A lo verde La salida Ay, oiga la morena bella, ay, 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 na, 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 por la mañanita, por la madrugada, y esa morenita no me ha contestado nada. Una escuela es la existencia, una escuela es la existencia, y cuando nacemos todos, nos hacemos de estos modos, alumnos indiferencia. Con infantil inocencia, emprendemos la partida, y pensamos enseguida, que todo es color de rosas, pero han de cambiar las cosas en la escuela de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Acha, muchachos! ¡Acha, muchachos! ¡Acha, muchachos! ¡Acha, muchachos! Y cada vez que te veo caminando Siento un nudo en la garganta Es un vacío donde no aguanto La tristeza me quebranta Y es que yo sufro tanto al verla tan cerca Y hablarle no puedo La picardía de sus ojos Provocan tener pecado y no debo La llora es Plinio González La llora es Ya está llorando ¿De qué era que estaba cantando usted? Ah, la lloradera La llorona Es la intelectualidad El salón de los gigantes Y llegan los estudiantes Que tengan más voluntad Y cuando pasan de edad Con su esfuerzo y su constancia Le hacen saber a la infancia Que los libros son martillos Que le rompen los colmillos Al lobo de la ignorancia Y ahí está De la familia Camaño Don César El cascate ahí Agente de Palito Verde Emilio Camarena Agente de María El saludo de toda la comitiva Candidato a Rep Aplama José Martín Dale un trago ahí al capitán Se está durmiendo capitán Que me voy con ella Blanquita de la montaña Desde el día en que nací Mi conocimiento avanza Primero fue la enseñanza Que en mis padres aprendí A medida que crecí Fui cosa desconociendo Pero al irlas aprendiendo Fique propio en todo ser El nacer sin conocer Y haber nacido sabiendo Que bien, que bien Hagan otro piquetico Hecha de gracia Y Chávez Y no que lo diga el compay Alex Morales Y doña Efigenia El amigo Aguilar Rosemena Maestro Vicky Comitiva Ganando De cerquita De cerquita Ailito de Camila Prepárate Y no que lo diga el camino Y no que lo diga el camino De los hombres De los hombres De los hombres De seguida De los hombres Admirada De los hombres Ay querida De los hombres Y a mí si me están matando Los sentimientos Cuando niños Cuando niños Suponemos Cuando niños Suponemos Que la vida En su extensión No tiene complicación Si todo fácil Lo vemos Reímos Y no tenemos Que luchar por la comida La ingenuidad Nos convida A ignorar En nuestro ser Que hay tanto Por aprender En la escuela De la vida ¡Ay! ¡A ver! ¡Hancha muchachos Nuevos! Con sentimientos ¡Ay! 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 ¡Ay qué gusto! ¡Llora! ¡Llora! ¡Ay dice el profe! ¡Llora! 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 ¡Gracias! 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 Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti ¡Allo, ven! Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella Ese hombre sí goza la cantadera La fama te ve ¡Gracias! 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 En una universidad que se llama la existencia ¡Gracias! 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 Ay, 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 guitarra Fumando debajo del agua Bárbaro, pelado Y luego el tiempo nos transforma Luego el tiempo nos transforma Porque él es el confidente En un ser adolescente Y pensamos de otra forma La pubertad nos reforma Y nos cambia sin medida El amor, el almanida Surgen nuevas ilusiones Y nacen complicaciones En la escuela de la vida ¡Apa! ¡Hacha, poeta! Guitarra, violincito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Sentimiento ¡Wow! ¡Ay, ay! guitarra, violincito ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Sabes? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Naciste así y eso no lo cambia a nadie Eres feliz sin importarte lo que hay Fui parrandera, muy amosa y divertida Ese es tu lema, disfrutar siempre la vida Tu corazón no es tan fácil de engañar Una decepción te ha dejado de confiar Soñadora con el mundo hacia tus pies No das la hora ni das el brazo a torcer Ese violincito de Viñas del Mar Sentimiento, sentimiento En los dedos de la mano también aprende a contar A llegar a descifrar al astro rey soberano Cuando nace un ser humano Dios le da la bienvenida Y así de cada caída Aprende el humano ser Y no deja de aprender En la escuela de la vida Aprende la guitarra Aprende la guitarra Yo la plata la gasto en mujeres Y en buena cantina paso divertido Parrandeando con acordeoneros También yo con blanco Si tengo un amigo Si la plata se acaba ¡Otra vez la trabajo! ¡Otra vez la trabajo! Si la plata se acaba ¡Otra vez la trabajo! ¡Otra vez la trabajo! Y si no queda nada No me queda guayabo Y si no queda nada No me queda guayabo Hay muchos que van a la fiesta No ven las mujeres ni toman un trago Sabiendo que cuando uno muere Lo más que se lleva es el triste guayabo Ay, si la plata se acaba Otra vez la trabajo, primo Si la plata se acaba, Luis Otra vez la trabajo Y si no queda nada No me queda guayabo hasta Y si no queda nada No me queda guayabo pueta Que empieza de nuevo Pero bien gozado, mi diablo Un sabio dijo a su modo Solo sé que nada sé Y de otra fuente escuché Que nadie sabe lo todo Bruto me dirán de apodo Mas no me están ofendiendo Yo no nací sabio siendo Si es mejor desde la infancia El nacer con ignorancia De haber nacido sabiendo Ya saben No, no nací sabio como Y de otra fuente escuché Y de otra fuente escuché Pero bueno, sí Y de otra fuente escuché Entonces, a ver Y de otra fuente escuché Y de otra fuente escuché ¡Al mundo, guitarra! 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 ¡Venga, el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los probadores del tarima también! ¡Fuerte el aplauso para los probadores del tarima también! ¡Fuerte el aplauso para los probadores del tarima también! ¡Fuerte el aplauso para los probadores del tarima también! ¡Claro que sí, Sebastián! ¡Claro que sí, Sebastián! Gracias.